señoras y señores qué tal qué buenas noches buenas noches qué bueno qué bueno saludarlos qué bueno estar con ustedes nuevamente las nueve de la noche vamos con lo que está pasando vamos con lo que está pasando aquí en f radio radio en tu red social mi nombre es junior muñiz gracias de le si está en youtube viéndonos de lea la campanita de lea suscribir forme parte de nuestro grupo y entérese de lo que está pasando en puerto rico y el mundo vamos con varias noticias entre ellas una de las noticias que está trascendiendo está trascendiendo una noticia muy importante y es que hay una asamblea no sé si decir la asamblea o qué es lo que hay en la sultana del oeste mayagüez el liderato popular negó esta noche hace unos minutos negó que la reunión en mayagüez donde se supone que haya una elección o una asamblea o algún tipo de votación o se haga una un anuncio importante tenga que ver con la renuncia del alcalde jose guillermo rodríguez conocido como guillito dicen los populares que jorge colbel en este caso aseguró esta tarde que la reunión que tiene lugar en la sede del comité popular en mayagüez no tiene nada que ver con un posible de una posible renuncia del alcalde de ese municipio jose guillermo rodríguez quien hace algún tiempo enfrenta un escándalo por mal uso de fondos el presidente del senado josé luís dalmao nos ha solicitado que estemos aquí en representación del presidente que es el que josé luís dalmao presidente del senado batemás y del partido popular aquí hay un proceso de votación hoy que es un proceso reglamentario comentó hay una convocatoria el señor alcalde quien es el presidente del partido popular de mayagüez y hay unas normas y procedimientos para llenar unas vacantes que tiene el comité municipal de mayagüez y lo que venimos nosotros es asegurarnos de que el proceso se lleve en conformidad de o al reglamento del partido popular eso lo dijo esta tarde el líder popular aquí estamos haciendo mención jorge colbert quien estuvo en representación como delegado a ponerlo de esa manera delegado del del presidente porque el presidente fue que le pidió que estuviera allí en mayagüez en la reunión o asamblea que se está llevando en la sultana del oeste no sé si tarde hoy o mañana en la mañana nos enteraremos de lo que se está dilucidando allí cuáles son las votaciones especiales que se están llevando a cabo en mayagüez así que señoras y señores interesante todo es expectativa acá en yeuco hay un caso de un ancianito que resultó con fracturas en múltiples partes del cuerpo dos costillas bueno la policía está investigando un incidente de este anciano que fue ayudado por un vecino porque lo escuchó pidiendo ayuda las autoridades están investigando este incidente el señor tiene 83 años resultó con fracturas en diferentes partes del cuerpo en su propia casa localizada en la calle espíritu santo en el rosario urbanización el rosario informó a la oficina de prensa de la policía se recibió una llamada a eso de las 3 y 50 de ayer en la tarde cuando el doctor benjamín vega del hospital metropolitano fue el que llamó al distrito policiaco de yeuco para notificar que los paramédicos municipales habían transportado a don jose gilberto veres yerbolini a quien se le diagnosticó una fractura craneal y en las costillas 5 y 6 de ambos lados se está investigando fue una caída que pasó hubo un intento de robo alguien lo agredió eso se está investigando un vecino escuchó al ancianito pidiendo ayuda porque presuntamente había sufrido varias caídas y no podía levantarse por lo que entró a su casa a socorrerlo y de allí llamó a la policía el agente miguel lópez de la policía junto a la división de homicidios de ponce del 6 están investigando señoras y señores pérdida muy triste la pérdida de nuestro larry harlow larry harlow muere a los 82 años un músico de excelencia un pianista de primera línea neoyorquino fue el que junto a otros grandes músicos crearon la famosa fania all-star larry harlow el judío maravilloso como le llamaban algunos falleció esta madrugada por múltiples condiciones de salud en paz descanse el judío maravilloso larry harlow uno de los grandes de la música ya estarán formando tremenda orquesta allá en el en el en la eternidad donde se encuentre en paz descanse larry harlow por otro lado señoras y señores el banco popular tiene que estar le tiene ya cumplió con el pago según trascendió esta tarde ya cumplió con el pago de 2.9 millones de dólares a nuestro eterno campeón félix tito trinidad 2.9 millones de dólares de lloras y señores tuvo que pagarle el banco popular oye y estaban aguantados no querían ir hasta las últimas consecuencias no querían soltar los chavos oye a la verdad que la gente como dice el refrán mientras más tienen más quieren banco popular de puerto rico consignó hoy viernes dos cheques que troncos y cheques por un total de 2.92 millones 916 mil dólares con 87 2 2 millones 916 mil 87 dólares para que permanezcan bajo la custodia del tribunal de primera instancia como parte de una controversia con el múltiple campeón mundial de boxeo félix trinidad el juez anthony cuevas determinó que la institución financiera tenía hasta el mediodía para hacer el depósito o los depósitos a raíz de una orden que data de noviembre del 2020 el blanco presentó los cheques a nombre del secretario del tribunal bajo la salvedad de que a juicio de los abogados existen unas discrepancias en las cantidades que cuevas ramos debería o deberá resolver la instrucción de cuevas ramos fue que la institución debía depositar 720 mil en una cuenta personal de tito junto a otra suma por los intereses acumulados a razón de 425 4.25 por ciento mientras igualmente tenía que consignar 444 mil 800 dólares además de intereses al 4.25 y otra cuenta en el banco oriental señoras y señores así las cosas vamos con otra información señores el centro nacional de huracanes está vigilando a henry que se mueve más al norte el huracán casi casi huracán está casi alcanzando la categoría de huracán esta noche y mañana sábado podría ya como huracán tocar tierra el domingo el domingo en long island y lo que se conoce como nueva inglaterra que es no es otra cosa que massachusetts esa área noroeste noreste el área noreste de los estados unidos nueva inglaterra massachusetts podría estar sintiendo a henry ya como huracán el avión casa huracanes de la fuerza aérea encontró cada tormenta henry experimentó un cambio de trayectoria más hacia el norte por lo que el centro nacional espera que el fenómeno atmosférico podría tocar tierra en long island y en la zona de el sur de nueva inglaterra como se conoce a massachusetts ya como huracán categoría 1 los instrumentos de medición del caza huracán es lo que la w 130 wc 130 registraron vientos máximos de 70 millas por hora y el ciclón ostenta una velocidad de traslación hacia el norte de 7 millas por hora va parado va parado este fenómeno atmosférico rumbando la island y nueva inglaterra entonces por ahí vimos hace un rato que el avión casa huracán también hizo un una verificación dio un around por el área donde se ubica grace en el golfo de méxico ya en territorio mexicano y se ha convertido en categoría 2 huracán categoría 2 con vientos sostenidos de 100 millas por hora y una presión barométrica de 967 milibares el aviso de huracán se mantiene en efecto para puerto veracruz hasta cabo rojo méxico señoras y señores así las cosas desde veracruz cruz hasta cabo rojo méxico ese es la trayectoria de en este caso grace ya como categoría como huracán categoría 2 bendiciones para los hermanos de méxico bendiciones para los amigos de long island y los amigos de nueva inglaterra massachusetts y todas sus ciudades en ese estado de el noreste de los eeuu estamos estamos acá orando por ustedes señoras y señores esto es efe radio soy junior muñiz y te gusta nuestro contenido dale suscribir en youtube siguen en facebook siguen en instagram siguen en todas las redes sociales bajo lo dijo junior muñiz esto es lo que está pasando lo que está pasando para esta noche en efe radio lo dijo junior muñiz no 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 CC por Antarctica Films Argentina